Cuando llegas un día a ese mostrador de facturación en la zona business, porque ya eres alguien del aeropuerto, y te suben a business y puedes dormir 13 horas, te dan de comer en porcelana y todo, te dan vino, te tomas hasta un gin tonic celebrándolo con las cefafatas. Y las ceos. En mi caso, como os he dicho, tengo mucha familia, muchas responsabilidades, pero hoy está aquí mi marido Fernando, al que adoro. Y que gracias a todos los pactos que hemos podido hacer, pues nos hemos repartido las tareas del hogar, el seca, las compras, financiero, mantenimiento, y el gobierno corporativo, que es muy importante en nuestros hogares. Y por eso la vida con la unión hace la fuerza. Y si nos unimos todos hoy aquí, y cambiamos la manera de ver las cosas, y vemos el vaso medio lleno, va a ser estupendo. Y sí, muchos días nos levantamos así, con el vaso medio vacío. Pero sabéis la gente, como yo, que lo ve medio lleno, ¿sabéis cómo vemos esta foto? Vemos el bosque detrás de este día negro, porque somos muy fuertes, porque cada uno construye el guión de su vida todos los días cuando se levanta. Tenemos un papel en blanco, y vosotras vais a decidir qué queréis que pase con vuestra vida. ¿Y por qué? Porque si hablamos de futuro, a mí me importa mucho mi futuro, porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Y qué queréis ver vosotros, el vaso medio lleno o medio vacío. Es vuestra decisión. Y bueno, muchísimas gracias. Y ahora después de este show off, sabéis que me encanta, en cuanto me dan un micro me vengo arriba, y porque, bueno, a lo mejor luego canto y todo. Y una de las cosas que nos pedíste ese año pasado es que os contáramos qué va a pasar hoy en el circo, porque van a pasar muchas cosas, y os las voy a contar en dos minutos. Sabéis que hay tres plantas en el edificio, toda la zona de fuera. Vodafone nos van a grabar un minuto en HD, para que contéis tanto vuestro pitch empresarial o las que trabajáis en una compañía que grabéis vuestro, a qué os dedicáis para colgarlo en vuestras redes sociales. Mango nos va, tiene un regalito preparado para todos nosotros. Es el coche que está afuera. El Ayuntamiento de Alcobendas ha montado un centro de emprendimiento, el vivero de empresas, si hay alguna emprendedora por Alcobendas, por favor que vaya a buscar información. Aegon, un diagnóstico financiero personal. Eurocar, un cupón Prestige, Solaris, los cigarrillos electrónicos. Yo quiero dejar de fumar este año, es uno de mis objetivos, lo probaré. Y en el stand de Gumenalia estará nuestra grafóloga a partir de las 11. La hemos vuelto a traer este año. Acierta en todo lo que escribimos. Todos los que no hayáis pasado otros años estáis invitadísimos a pasar. Evo Banco nos va a pintar los labios de cebra, de jirafa, de todo. Cada una tiene un montón de diseños y además os podéis hacer una foto en el momento para subirlo a las redes. La EOI va a ser un sorteo de piezas de la fábrica real de la granja de San Ildefonso. La Escuela de Fimanzas nos va a dar, fuera también en los stands, sobre másteres y programas executive. El SEC nos va a informar sobre los colegios tan excepcionales que hay en España y en el extranjero. Yo estudié en el SEC. El Casino de Madrid nos va a dar invitaciones para visitarlo. Es una pasada el Casino de Madrid, quien no lo conozca. Tenemos una caravana de Heineken, que nos ha puesto, como siempre a las mujeres, la cerveza sin alcohol. Nos dará a beber también cerveza con alcohol, que no punda el pánico. Y nos harán una foto también muy chula, que da preciosa, que también nos la regalarán. En la primera planta, ¿qué está pasando? Pues que tenemos nuestro Work and Beauty and nuestro Work and Fashion. Las personal shoppers del Corte Inglés además han traído unas telas para ver qué colores nos van mejor. Nos van a asesorar cómo tenemos que ir a una entrevista de trabajo, que tenemos que llevar una maleta ejecutiva para hacer un viaje y no llevar una maleta para un mes, etcétera, etcétera. Con All Intense y nos van a maquillar también. Si Nerón Candela nos va a hacer un test de la cara, a ver cómo tenemos la piel y nos van a invitar a estos zumos naturales antioxidantes que están tan de moda. Salesforce. Tenéis cargadores para todos los móviles, quien quiera. Y al lado de Salesforce hay una barra de torres, que está todo el día con una desgustación de vino. Y luego hemos montado otra cosa este año que nos habéis pedido. Hemos montado un office center para las personas que tengan que trabajar, poner un email o estar concentradas un ratito a lo largo del día. Tenéis un sitio para hacerlo. Nuestra guardería con 25 bebés y niños de 0 a 6 años. Y este año es bilingüe. Y luego, bueno, al final de la tarde, a partir de las 6 y media, vamos a tener una degustación de quesos. Nos va a dar torres de beber todo el vino que queramos. El café nos lo dará la bacha. Y el streaming es gracias a Ado. Y luego no nos olvidemos, porque estamos todos aquí hoy, por Gumenalia, por nuestra red social. Cada vez mejor, cada vez más usable, con más servicios, compleja. Chicas, hay que tener el perfil relleno. Esto lo tengo al 95 y es mi equipo técnico que me fastidia cada semana porque me ponen una cosa más y me lo bajan del 100. No lo podría traer con el 100, pero estuve a punto ayer por la noche. Tenemos el perfil, tenemos actualidad. Tenemos más de 4.000 artículos escritos para vosotras. Una blogosfera de 650 blogueros. Desarrollo profesional para las que trabajamos en una empresa o para las que emprendemos. El Women Act, que luego será nuestra compañera Pilar, que nos contará de él. Formación. Tenemos cientos de MOOCs, grabaos, para que los veáis. Y acuerdos con muchísimas escuelas de negocios y empresas para la formación. Eventos, grupo, 150.000 ofertas de empleo. Y bueno, y a lo que nos gustan las mujeres, una guía con ofertas y descuentos. Y nada, sin más, os voy a dejar con un vídeo que puse hace tres años, que tiene ya más de 40.000 visitas en YouTube y creo que es nuestra esencia. La esencia de Gumenalia. Os voy a dejar con el vídeo. Yo me voy a ir sin antes deciros que creáis en vosotras mismas. Que lo mejor está dentro de vosotras. Y que depende de vosotras llegar hasta donde queráis llegar. Muchísimas gracias. Y fijaros, es que se me había olvidado este detallito que me lo acaban de poner aquí. Si los sueños se cumplen, que ayer famosa nos mandó la Nancy Gumenalia. ¿Se ve ahí? ¿Podéis para que la vea todo el mundo alumbrar la cámara aquí? No sé dónde tengo que mirar. A ver, ¿estoy bien? Bueno, algo así. Mirad hasta con su acreditación del Inspiration Day y su bolsito. Pues nada, muchísimas gracias. Sed felices y disfrutar del día. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.